Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, ya no son extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Están edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Por él, todo el edificio queda ensamblado, y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor. Por él también ustedes se van integrando en la construcción, para ser morada de Dios por el Espíritu. Palabra de Dios Salmo responsorial A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra. A toda la tierra alcanza su pregón Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz A toda la tierra alcanza su pregón Y hasta los límites del orbe su lenguaje A toda la tierra alcanza su pregón Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, subió Jesús a la montaña a orar, y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió a doce de ellos y los nombró apóstoles. Simón, al que puso de nombre Pedro y Andrés su hermano Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Simón, apodado el Celotes, Judas el de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Bajó del monte con ellos y se paró en un llano, con un grupo grande de discípulos y de pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y la gente trataba de tocarlo porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor Paz y bien con reflexiones para el camino Fiesta de los santos Simón y Judas, apóstoles En el Evangelio vemos a Jesús retirarse a la montaña para orar antes de elegir a los doce apóstoles. Este momento de intimidad con el Padre es crucial, ya que nos muestra la importancia de la oración y la búsqueda de dirección divina en nuestras vidas. Jesús, al elegir a sus discípulos, nos enseña que la misión cristiana se lleva a cabo en comunidad, y que cada uno tiene un papel único en el plan de Dios. Por otro lado, Jesús nos llama a cada uno por nuestro nombre, de una manera personal e íntima, no solo una vez, sino en diferentes momentos de nuestra vida. La respuesta de los apóstoles fue positiva, porque no fueron ellos los que escogieron seguir a Jesús, sino que Jesús los escogió. Y esto hemos de tenerlo siempre presente, que Dios nos amó primero y nos escogió. Señor, ¿cómo puedo hacer de la oración parte central de mi vida? ¿De qué manera estoy abierto a escuchar la voz de Dios al tomar decisiones importantes? Oremos con el Salmo 18. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo susurra. Señor, que mi vida también proclame tu gloria, y que esta búsqueda, Señor, de mi amor por ti, sea siempre constante. Concedeme la gracia, Señor, de este día, de entregarte todo, mi trabajo, mis acciones, y sobre todo, en cada decisión, tenerte presente. Buscar en la oración tu voluntad, para así estar seguro. Paz y bien, que Dios te bendiga en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuenta con mis oraciones, que yo cuento con los tu días, y que tengas un santo día. Cuenta con mis oraciones, que yo cuento con mis oraciones, que yo cuento con mis oraciones. ¡Gracias!